... Gianni Lunadei nació con un don maravilloso que supo explotar como ninguno. El actor de las mil caras sabía cómo brillar en la revista, en la tragedia de un clásico universal, en una obra para chicos o en la comedia. Muy bien, muy bien. Aunque les parezca mentira, soy yo, Gino Reni. Ah, no, Gianni Lunadei era. Tan versátil que se adaptó a todas sus máscaras posibles, con magistrales actuaciones en teatro, cine y televisión. Compuso inolvidables villanos, como el señor de la nata de Mesa de Noticias y una decena de personajes al servicio del gran cómico que muchos descubrieron recién en Matrimonios y Algo Más. Porque vos sos el espiral de mis mosquitos, el cubito de hielo de mi huisquecito, el peine de mi flequillo a calor. Tenía 60 años, casi 44 de profesión. En su extensa trayectoria recibió muchos halagos, entre ellos uno de los más prestigiosos, el premio Molière. Sin embargo, sufría profundas crisis depresivas. En diciembre de 1994, desmintió los fuertes rumores sobre un intento de suicidio. Ahora se les ha dado, porque Lunadei es un deprimido y un suicida. Esto viene ya del año pasado, viene con la historia. Yo me pongo realmente muy triste cuando baja un programa, pero muy triste. Pero empiezo otro. Entonces no tengo mayormente oportunidad ni de deprimirme ni de matarme. Además, matarse porque te levantan un programa, yo me hubiera matado 65 millones de veces. El 17 de junio de 1998 se disparó en la boca. Lo encontró su esposa, la actriz Perla Caron. ¿Por qué se mató? Él sentía exageradamente el olvido, en esas épocas en que el teléfono dejaba de sonar. La recesión, que también castigó a la ficción, lo obligó a trabajar sin contrato, en papeles por un capítulo o simplemente en bolos. Y como no sabía hacer otra cosa que actuar, no quiso resignarse a vivir sin dignidad.